La palidez de una manoria invade Tu rostro de mujer atormentada Y en tus divinos ojos verdeja de Si adivina, adivina, adivina que estás enamorada Si adivina que estás enamorada Dime si tu boca, diminuto coral, pequeñito panal Es para mí Habla de tus penas Dime si tu dolor es como es amor O puede decir Sueño, sueño, soñaré con el beso Que te cautivará rompiendo el tacarán de tu tristeza Es enamorada de lo imposible La palidez de una manoria Que hice mi vida, mi vida, mi vida, mi vida con mucho cariño Pero hoy todo mamacita terminó La palidez de una manoria De una manoria La palidez Ay, pero chenche, pochenche, chenche, pochenche la mayela Pero todo mi negra hoy se acabó Enamorada, enamorada, enamorada de lo imposible Pero rosa, rosita, que se marchitó La palidez De una manoria De una manoria La palidez Que hice mi vida, mi vida, mi vida Con alma de niño Con alma de niño De niño vale Que hice mi vida, mi vida, mi vida